¿Qué es la formación musical? Y segunda noticia, todos los viernes, desde este viernes, nuestro chef Andrés estará enviándoles a todas ustedes una receta muy especial para que la compartan en casa. Bendiciones para todas, Dios las acompañe y adelante familia Bartolina para que sigamos aprendiendo de esta situación. Bendiciones. Hola, hola, deseando que todos se encuentren muy bien desde sus casas. Mi nombre es Andrés Vega y soy el chef del restaurante escolar. El día de hoy les voy a compartir una receta de unos pancakes de avena. Para los pancakes de avena vamos a necesitar un pocillo de avena en hojuelas, medio pocillo de leche, dos cucharadas de azúcar morena o blanca, no hay problema. Un banano, un huevo, una media cucharadita de bicarbonato o si en su casa tienen polvo de horneo, mucho mejor. Y una pizca de canela molida que la pueden omitir o la pueden reemplazar por esencia de vainilla si tienen. O si no tienen ninguna de las dos simplemente la pueden omitir. Y vamos a necesitar la licuadora. Bueno, lo primero que colocamos en la licuadora son los ingredientes húmedos. Entonces va la leche, el huevo y va el banano en trozos. Primero van estos ingredientes húmedos porque son los que van a darle emulsión a nuestra mezcla. Primero los ingredientes húmedos y añadimos luego el azúcar moreno. El bicarbonato, la canela en polvo, y finalmente nuestro pocillo de avena. Y vamos a licuar. Bueno, en este caso nuestra mezcla todavía está muy líquida. Entonces lo que vamos a hacer es añadir dos cucharadas más de avena en hojuelas. Generalmente cuando queda líquida le ponemos más de la harina que tenemos. Pero como hoy los estamos haciendo con avena entonces le ponemos más avena. Si queda muy espesa, que la licuadora no puede moverse, lo que le añadimos es otro huevo. No le añadimos más leche sino otro huevo. Listo, acá ya terminamos de licuar. Entonces así debe quedar nuestra mezcla. Y ya lo que vamos a proceder a hacer es asar nuestros pancakes. Bueno, acá ponemos a calentar un sartén antiadherente. Y le vamos a agregar un poquito de mantequilla. Entonces ya cuando la mantequilla se derrite en el sartén, lo que hacemos es que con ayuda de un cucharón vamos a llevar la mezcla a asar. La ponemos en un solo punto, o sea, dejamos que se vierta del centro hacia afuera y ella sola va quedando redondita. Y lo dejamos en el fuego a que hace. Ella va a empezar a hacer unas burbujitas acá arriba. Y cuando el pancake empiece a hacer esas burbujitas arriba, que la cubren por completo, es el momento de voltear el pancake. Bueno, en este punto cuando ya están las burbujitas por encima del pancake, lo que vamos a hacer es con una espátula, con mucho cuidado, voltear rápido. Y así nos va quedando. Lo dejamos asar aproximadamente un minuto por el otro lado. Y asamos los otros pancakes. La mezcla que les di al principio, las cantidades, dependiendo los pancakes que vayan a sacar, pues aumentan las cantidades. De esta mezcla que tengo acá, la que hicimos hoy, nos van a salir aproximadamente 6 unidades. Así quedaron nuestros pancakes de avena, 6 unidades de la cantidad que hicimos. Solo le colocan mantequilla al primer pancake. Por eso el primer pancake, que es el que absorbe la mantequilla, queda poroso y los demás no. El fuego que deben usar para asar los pancakes es fuego medio. Entonces no es la máxima llama ni la mínima, sino en la mitad. Bueno, entonces para ensamblar los pancakes, vamos a colocar uno. Yo tengo acá unos casquitos de durazno. Entonces le voy a poner unos casquitos de durazno. Y tengo miel de abejas. Entonces le vamos poniendo miel de abejas. Colocamos otro. Los casquitos de durazno. Un poquito de miel de abejas. Es importante ponerle la miel de abejas entre cada pancake. Y vamos a colocar el final acá arriba. Entonces acá tengo una cereza. Entonces le pueden colocar fresa, banano, cualquier fruta que tengan. Listo. Y lo bañamos finalmente con la miel de abejas. Entonces miren qué bonitos quedaron nuestros pancakes de avena. Es una opción perfecta para un desayuno saludable. Espero que les haya gustado mucho. Un saludo y un abrazo grande. ¡Gracias!